Estas son 20 cosas que nos hubiera gustado saber cuando teníamos 20 años Número 1 No salgas con alguien solo para estar en una relación Ay, ¿por qué a esa edad a nadie le gusta estar soltero? ¿Qué pasa? Si lo habré hecho, varias veces me sentía solo y dije ¿Por qué no salgo con ella? No hay nadie, a ver, este bueno no es tan feo, vamos Número 2 A los buenos amigos hay que cuidarlos y valen oro Sí, porque uno a veces pelea mucho con los amigos y no se da cuenta que puede estar perdiendo un buen amigo o una amiga Ay, yo no sé qué decir acá porque yo no tengo amigos ¿Cómo que no tienes amigos? Qué triste Número 3 No eres el centro del universo Y cómo me hubiera gustado que me hubieran dicho esto porque había momentos en los que yo pensaba Todos me odian, nadie me quiere ¿Por qué a los 20 años uno cree que es el protagonista de una película y que todo gira alrededor de nosotros? No Número 4 Cuida lo que comes, cuida tu cuerpo porque no vas a tener 20 años para siempre A mí me decían cuando yo tenía 20 Cuando cumplas 30 años ya el cuerpo no adelgaza tan fácil No, es verdad Puedo dar testimonio de eso ahora mismo Número 5 Tus papás no son tus enemigos No Tus papás tienen razón Hay muchas veces que cuando uno está en la adolescencia o tiene por ahí los 20 años Yo por ejemplo pensaba que mi mamá estaba en mi contra, que me odiaba Yo el día de hoy le pido perdón a mi mamá por haberle hecho la guerra porque todo lo que ella me dijo se cumplió, vea, todo, todo se cumplió, tenía razón Lo que te digan tus papás, hazles caso, lleva la paz con ella Número 6 Habrán días buenos y habrán días malos No siempre van a ser días colores de rosa, pero a veces cuando tenemos 20, 25, un día malo hace que nos olvidemos de todos los buenos Lo importante es que los días malos tengas algo que aprender y estar muy bien rodeado de tus mejores amigos Número 8 Las mentiras tienen patas cortas ¿Qué significa eso? Que tienes que tener cuidado y no andar mintiendo por ahí porque te van a agarrar en las mentiras tarde o temprano Yo a los 20 era tan mentiroso y después como a los 25 a todos los que les dije mentiras me agarraron Número 9 Cada cabeza es un mundo diferente y está bien que haya gente que piensa diferente a ti A veces cuando a lo mejor muy jóvenes encontramos a alguien que piensa diferente y nos enfrenta como que nos lo tomamos personal Pero a medida que vamos creciendo decimos, espérate, eso es lo que él piensa, yo pienso otra cosa El consejo es, no solamente te juntes con gente que piensa igual a ti, sino que abra un poco tu mente y también es bueno debatir Es bueno tener gente que quizá no piense lo mismo que tú Número 10 Tratar de hacer feliz a todo el mundo no se puede Es increíble los años que uno pasa tratando de hacer feliz al uno, al otro, haciendo cosas que a ti te hacen infeliz Olvídate de eso, es imposible hacer feliz a todo el mundo Las veces que intenté hacer feliz a tanta gente Número 11 Hay momentos en los cuales vas a estar solo y eso no está mal Hay momentos en los que uno está de novio, hay que disfrutarlo Hay momentos en los que uno está casado, hay que disfrutarlo Hay momentos en los que vas a estar solo, disfrútalo Mira, vas a ser padre, vas a ser abuelo, así que disfruta el silencio y disfruta la soledad Número 12 Arrepiéntete de todos tus errores, pero no te quedes ahí pegado en tus errores Avanza, perdónate y palante Es que cuantas veces uno no se da latigazos y golpes de pecho La embarré, aún no superó eso Palante, arrepiéntete y seguimos palante Número 13 Ojalá me hubieran dicho esto varias veces No te hagas tantas expectativas de las personas ¿Por qué? Tarde o temprano todo el mundo la va a embarrar Tarde o temprano la expectativa que teníamos no se va a cumplir Número 14 Aprende a disfrutar los pequeños detalles de la vida Sentarme en el patio de mi casa, tomarme un café Estás viejo, Santi Estoy viejo De verdad que sí A ver, ¿qué disfrutas tú? A los 20 años me hubiese gustado disfrutar mucho más a mis abuelos Eso es un ejemplo Disfruta las cosas pequeñas, las gratis Número 15 Cada problema tiene solución A medida que somos más jóvenes como que decimos Ay no, se me acabó el mundo, este problema Esto no tiene solución Todo tiene solución A los 20 años últimamente estamos viendo muchas personas Que sufren de ansiedad, de ataques de pánico Respira profundo que todo va a estar bien Número 16 Si me hubiesen dicho esto a mí Aprende a decir no Las veces que me metí en problemas por decir que sí a todo ¿Cómo es que le dicen eso? People pleaser People pleaser A todo el mundo le andas diciendo que sí Le dices que sí al uno, le dices que sí al otro Y entonces no le quedas bien ni a este ni al otro Eras un chico fácil Muy fácil Número 17 Ojalá me hubieran dicho esto Ahorra, guarda plata No te metas en tantos gastos tontos No compres tanta ropa Miren, de los 20 a los 30 Gasté tanto Que a los 30 fue que como que empecé a pagar todas las deudas Ahorra Si tienes unos pesitos, guárdalos en un chanchito Número 18 Este consejo va en serio Escuchar más y hablar menos No vas a decir nada No, pero te estaba escuchando Pero decí algo No, pero te estaba escuchando lo que estabas diciendo Estoy poniéndolo en práctica Número 19 Perdonar y no guardarte las cosas en el corazón No te guardes nada No te tomes nada personal Tú, si te ofenden Perdona y sigue para adelante Si a los 20 años tienes rencores Créeme que los vas a arrastrar hasta los 60 Así que deja ir las cosas Y número 20 Para que lo tengas en cuenta La familia es lo más importante No hay duda de eso A medida que pasan los años Vas valorando más Te vas dando cuenta Que son lo mejor Que te pudo haber pasado en la vida Así que valora y cuida a tu familia Que es lo más importante Si te gustaron estos tips Comenta y suscríbete a nuestro canal Bye, bye